¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Yo soy Jessy. Y yo soy Lety. Y como vieron, ella está cortando su cabello hoy. Es un pelote tan largo de... ¿Cuál es la de kawaii? ¿Muy? Sí, me voy a cortar el cabello por primera vez. O sea, sí me lo he cortado. Me lo he como despuntado. Y ahora sí me lo voy a cortar como muy chiquito. Tengo miedo, estoy nerviosa. Se lo va a cortar aquí al chico, tranquilo. ¡No! Estoy nerviosa porque nunca me lo he cortado así tan chiquito. Y no sé si se me vaya a ver bien. Pero no hay que hablar más. Y vamos a la estética. Y vamos al salón. Express. Bueno, ya llegamos al salón. Express. Aquí está mi... ¿Se van a arriesgar o no? Mi estilista profesional. Ella es mi mamá. Sí sabe cortar, pero porque ella no va a cortar a todas nosotras. Ella se lo cortó a ella. Alison. Alison está aquí. Y pues ella me lo va a cortar. Les voy a mostrar unas fotos para que ustedes vean qué tan largo lo tengo. Y pues esperemos que se vea bien. Bueno, vamos, Dios mío. Ya les quiero presentar al nuevo miembro de la familia. Así que... Se llama Peluchín. Y es nuestro nuevo pet. Nuestro nuevo pet. Pero es mío, porque yo lo compré. Pero en todos modos, mirá qué lindo es. Es tan adorable. Sí, lo compramos en la Walmart. Lo compramos. Es el nuevo. Es el nuevo. Increíble. Be high. Hi. Tiene... ¿Cuántos? ¿Cuántos se van a tener? Tiene... Apenas cumplió creo que el mes. Así que he still... A young little pupper. Pero... A mí... Sí, también le vamos a cortar el pelo hoy. No, pero sí. Lo van a ver en nuestros próximos videos también. Porque él es demasiado hermoso no ponerlo en el video. Así que... Ok, bye. Bye. No tengo que lo tomas así de verdad. No, pero así de verdad. Estoy súper nerviosa. Quiero llorar. Pero pues el pelo crece y... Está... Está llena mi Dios ya. El pelo crece y espero que... Nunca me arrepienta de este paso que voy a tomar en mi... Ay, es una masica. Hair girl's back, hair girl's back. Ok, vamos a empezar. Y ya esta parte pues es la que tienes hecho. Mi colita, no. Oh my God. Este es un nervio. No me caí, por favor. No me lo jales, Jessy. No, no. Corta así. Ay, la cola, se le hizo cola, chiquita. No, que acabo de hacer. Me duele por cine. No, que acabo de hacer. Ah, voy a dejar. Oh my God. Oh my God. Oh my God. No, que acabo de hacer. 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 Mira todo hecho. Miren. Como liga más lejos. Así. todo tranquilado como yo se lo corté pero oh my god ya no se lo quieren cortar hasta acá chicos, así que estoy sudando super feo voy a tener pesadillas hoy no sé mira el peluchín tiene ya su trenza su trenza mire peluchín que te viera quédense 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 ¿qué más podemos jugar? yo mira el какое tiempo todavía no manche yo mamá a tener clases así que no es como que no va lo está haciendo así no más para saber si se no porque se te vean como para que veas como si te va a hacer seco ya es que se lo puedes planchar oh my god girl it's still long o sea wet it's still so long que es más chiquito o así así no? grande chiquita chiquita tú también te vas a cortar? si si? si se va a cortar el copete ya mesera tráeme una piña colada ay que ahora le ponte a barrer los pelos si si ahorita voy a aparecer el jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj que no lo corto, me siento pelona, pero como pueden ver, mamá sí sabe cortar pelo, ella corta pelo, nos hace ropa, sabe tejer, sabe pintar pelo, sabe pintar paredes, se me quedó chiquito, me lo corta en capas, sabe pintar paredes, los vestidos como para el cumpleaños de Alison ella se lo hizo, sabe hacer pan, pastel, pues me lo voy a arreglar y a ver cómo se me ve seco, porque no sé, así que ahora regresamos, miré, es mi pelo rojo, mi trenza, y honestamente, chicos, no me gusta, se ve mal, pero ya corté el pelo, los resultados finales son aquí, pues ya fue todo, como pueden ver, así me quedó, detenerlo chicos, hasta acá, hasta más que abajo, hasta acá, hasta acá, se fueron como, yo pienso que un pie ahí, y pues así me quedó, obviamente se me hizo más chino, como pueden ver, a mí sí me gustó, obviamente me lo tengo que peinar, pero, a mí me encantó como me quedó, sí, la verdad, yo también me gustó mucho, se ve, really, I feel like, se me vienen como que, de antes, como los de dos mil, peinados de dos mil, I feel like that's how they would cut them, I'm not saying you look bad, I'm saying it looks pretty, and like, I think it would be pretty if she like, did like a, media cola o algo así, you know, don't say the other reason, no, but, ya, he quedó muy bonito, Mi mamá se discutió miren, ah ya le dejaban hacer así, y ahora él estaba así, como antes estaba así, Sí, ya me gustó, porque se me hizo, mis chinos más definidos, más chinos, pues obviamente, se ve como un lion se ve como un lion a mi se me gustó dice que me veo como más joven lo cual es bueno dicen que se ven de 5 años no mi abuelo me dijo que me vea como de 15 años so she looks my age and I look her age no, tu pareces de 40 a mi nooo pero bueno que opinan ustedes me lo hubiera cortado más chiquito me lo hubiera dejado más largo recuérdense del sorteo que estamos dando a nuestros 500 seguidores vamos a dar una alexa así que suscríbanse muchas gracias para los que nos están apoyando y siguen viendo nuestros videos sé que no hemos subido muchos pero estamos tratando también tenemos trabajo tenemos escuela pero los queremos mucho y muchas gracias por seguirnos apoyando en este new journey según si la verdad no ha sido fácil porque hemos ido aprendiendo como hacer todo sacar videos y les queremos agradecer todo su apoyo esperamos que les haya gustado este video ya me siento bien ya me siento bien pelona pero bueno ya que se dan con el tiempo a mi se me gustó mucho es algo diferente así que comenten abajo si les gustó o no y por favor suscríbanse y nos vemos en la próxima bye bye me veo como peluchina bye 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 bye